Los gaviones que se colocaron en el 2008 para evitar el desbordamiento del río San Isidro necesitan mantenimiento. Esta obra tuvo una inversión en ese año de 1.500 millones de colones. Es por eso que el Consejo Municipal de Pérez Celedón votó de manera unánime para que se realice una solicitud a la Comisión Nacional de Emergencias para que se intervenga esta obra que con el paso del tiempo ya sufre deficiencias. El año 2008, 2009 aproximadamente, el cual había un deber y una obligación por parte de esa misma entidad, en aquel momento Comisión, en aquel momento la entidad Cenara, que es la del Servicio Nacional de Ríos, de darle el mantenimiento, el cual no ha llegado al día de hoy. En eso también estamos procurando hacer una gestión directamente por parte de la Administración, pero bueno, ahora se suma este acuerdo tan importante también de apoyo para que no se vea que es un capricho solo de la Alcaldía, sino que también es una preocupación de todas las voluntades políticas que tenemos acá en el Consejo Municipal en cuanto a lo que es el mantenimiento de los aviones propiamente y el dragado, el acomodo de muchas de las piedras que tenemos ahí que también es importante. Según el alcalde de Pérez Celedón, el señor Jeffrey Montoya, se busca proteger la fuerte inversión que se realizó. El mantenimiento de estas estructuras tiene que venir por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Esos son recursos directamente, lo que es el tema de caudales en Ríos directamente es Cenara, con recursos de Comisión Nacional de Emergencias. Ahí nosotros usualmente podemos participar como ejecutores o como fiscalizadores, como en aquel momento lo fuimos. O sea, parte importante de esto, pero los recursos directamente, si hablamos de aquel momento, fueron ejecutados, contratadas las obras por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, e invertidos ahí propiamente. ¿Pero qué tan en peligro pone a la población esta falta de mantenimiento en las obras del Río San Isidro? Para nada, es un tema de mantenimiento. Si hay algunos puntos ahí que vemos bastante, digamos, caídos, algunos árboles ahí que inclusive ya atentan con el rompimiento de lo que son las mallas en sí de los gaviones y que es la parte que más nos preocupa. Bueno, esperamos que esta gestión tenga frutos ya sumado acá al Consejo Municipal, vía acuerdo municipal, para poder estar más tranquilos y de cara a lo que pueda venir en invierno. Una obra millonaria que no escapa al tiempo. La solicitud por parte del Consejo Municipal de Pérez Celedón fue aprobada por nueve regidores la semana anterior.